Aquí pensando nada más Seguimos en el juego, siempre subimos Seguimos haciendo un incendio, en esto estuvimos Aquí vivimos y permanecimos Hacemos ruido, sabes cómo se trabajará conmigo Traigo de un estilo tumbado, pero relajado Traigo de un sonido tumbado, pero bien sonado Va de mi lado, siempre va representado Y por el pecho yo lo tengo marcado Las marcas de la vida porque me han pegado Pero nunca por el suelo que a mí me han dejado Siempre levantado porque estoy al tiro Siempre levantado, vengo con los míos Siempre respaldado por el perro, allá En el cuadro, sabes de quién te hablo carnal Hablo de la banda que me pudo apoyar Y a la fecha por la llamada puedo localizar Porque mantenemos el contacto, lo digo intacto Yo salgo en esto, mira hardcore como lo pacto Como lo plasmo, como quiera voy Como quiera yo vivir y aquí estoy Estoy haciéndolo a toda mi manera Y yo lo cargo, sabes traigo a la bandera Tal vez dirás la loquera que me pega cuando lo rapeo Y mira como suena, checa, checa Ven y súbelo Súbelo el volumen, ya sabes ya comenzó Vengo de este lado pero aquí ya lo lanzo y solamente en el ritmo Aquí te viajo como voy Yo no me detengo por nada Tengo las manos calientes, quemo como lava Ey, y las soltaré como si nada Yo mientras viajaba rimas improvisadas Y aquí están plasmas como van De este lado siempre estilo callejero representará Ey, porque me corren la vena Sabes muy bien, yo lo saco y como suena A ti te envenena y traigo vitamina Nos vamos a volar, mira con las pastillas De la vida que vine a plasmar Para que te tomes porque después no te vas a alivianar Te tienes que levantar, salir y chingar Buscar pa' ganar y luego doblar Los ceros en la cuenta, te diste cuenta Que después si no te quedas con nada A ti nada te representa, no te la cuentan Yo me la vivo Estoy haciendo mucho ruido Estoy conectando contigo Porque llegamos al motivo O a la ubicación que esto me mandó La vida por la vida, mira aquí la respaldó Tal vez me cambió, tal vez me dolió Y de esas caídas otra vez se levantó No me quedo por el suelo Y recuerdo a la fecha a mi padre y abuelos ¡Wow! ¡Wow!